Cada duelista, a lo largo de los años, va ganando más y más experiencia en torno a los diferentes tipos de combos y decks dentro del mundo de Yu-Gi-Oh! Algunos deciden en volverse duelistas profesionales, sabiendo que se limitarán a cierto tipo de deck, aunque esto es clave al querer competir en competiciones de nivel mundial, si es que aspiran a ello. Otros no optan dicho camino, decidiendo el ser buenos duelistas sin buscar volverse duelistas profesionales, buscando otro tipo de fuerza en nivel fuera de dicho escenario competitivo. También existe el camino que todos hemos elegido al inicio, el de jugar por diversión, ojo, este camino muchos piensan que es el que eligen los más débiles, Pero creo que solo han intentado infravalorar dicho camino a aquellos que se metieron de lleno al primer camino, ya que el jugar por diversión significa simplemente, jugar Yu-Gi-Oh! con el deck que más te gusta, y explorar cada tipo de deck posible para nunca quedarse sin diversión al explorar diferentes formas de juego. Esto no necesariamente significa el comprar decks de tier bajo y jugarlos, se pueden usar decks de tier alto y aún así no jugar de manera competitiva, solo buscando el divertirse con dicho deck de manera sana. ¿Por qué hablo de estos caminos del duelista? Pues porque en todos ellos siempre se busca el deck a que más cariño, experiencia y cercanía se tenga, porque los jugadores profesionales usan diferentes decks de diferentes tiers a nivel competitivo si saben que existe uno más explotado, pues porque se sienten más cómodos con el uso de otro deck diferente, queriendo ganar con dicho deck sabiendo que no es tan usado como el que cubre la mayor parte de la gráfica de pastel, así mismo, en el segundo camino, se busca ser bueno en un deck sin ser profesional, y el que juega por diversión siempre buscar de que más se le gusta, el que más se le parezca divertido de usar, ya sea por su manera de juego, o por la manera en que interactúa con el oponente. Por ello, hoy quiero hablar del deck he usado desde hace ya unos 4 o 5 años, lo tengo desde que estaba en segundo de preparatoria, y es curioso, porque en ese año, yo conocía a Kevin y a Galaves, así como a muchos más amigos, por lo que el deck tiene mucho valor sentimental para mí, es prácticamente otro amigo para me, un por lo raro que suena eso jaja, así que hoy, les hablaré de mi Batman, y de las variantes que ha tenido a lo largo de los años, si alguien más tiene una historia con un deck que lleva años con él, no duden en comentarlo, o hasta en hacer un video, capaz podría ser algo curioso ver el cariño que cada duelista le tiene a su deck jeje. Cabe aclarar que a cada versión le daré un nombre, por lo que, la primera versión la llamaré Mini Battery, creo que no debo decir por qué lo de Mini. Como notarían, al principio solo tuve los Batteriman que ven en la imagen, no tenía ni a Charger ni tampoco a Full Cell, mucho menos a Fuerza Industrial, solo contaba con Batteriman C, Batteriman Micro Cell, Batteriman 9V, Batteriman A y Batteriman D, así como cortocircuito y otras cosas, por lo que sí, era la versión más débil de mis Batteriman, y fue con la que inicie mi deck, me explico, al principio tenía un deck de sincronía, pero de repente noté que contaba con varias cartas del arquetipo Batteriman, y a diferencia de otros, me gusta probar decks a pesar de estar incompletos, por lo que hice un mini deck Batteriman con cartas de luz que le servirían, como Shining Angel, Malvavisco, Valemur, entre otros, no recuerdo si gano algún duelo la verdad, me sorprendería si así fuera jaja, pero esta fue la primera versión que tuve, y la cual iría mejorando conforme los años, la estrené cuando estaba el segundo de preparatoria, así que sí, jeje. Algo como añadido, es que llevaba a juicio del Trueno, para poder destruir una carta cuando invocaba un monstruo Trueno, era lo mejor jaja. Pasamos a la segunda versión, no hubo tantos cambios, pero si mejoras, la más relevante fue el agregar por fin a Charger y a Full Cell, el deck seguía siendo simple y algo obvio, invocar cuánto Batteriman pudiera y hacer cortocircuito, defendiéndome con Mirror Force y cilindros, y tendiendo reciclaje con las mages rápidas de los Batteriman, simple, sencillo, pero agradable de usar, la verdad me entra algo de nostalgia, ya que recuerdo que en aquella época, Kevin usaba gagagas y se enfocó en ligar mages y trampas con algunos X y Z, ya que, le tenía miedo a mis Mirror Force y mis cilindros, jeje, Dios que tiempos aquellos, esta versión la llamaba Batteriman, así hace cascaja. Conforme más y más dueleaba contra los gagagas de Kevin, más me daba cuenta de que necesitaba expandir de cierta forma el tipo de educación de mis Batteriman, y creo que era obvio que me decidí por los X y Z mismos, sin embargo, no era precisamente millonario para tener buenos X y Z, así que los que obtuve fueron más para tenerlos que porque sean fuertes, con ello, pasamos a la tercera versión, Battery Overlay, o Battery Family, por el hecho de que añadió a la familia Trueno al deck, más que nada porque eran X y Z de rango 4 gratis jaja, en esencia sigue siendo el mismo deck Batteriman comparándolo con las versiones anteriores, pero teniendo mejores herramientas dentro del duelo, y con capacidad de tener otra forma de evocación, es raro diciendo eso ya que suena como si el deck hubiera evolucionado tanto, cuando solo es agregar unas cuantas cartas, pero siendo sincero, yo lo considero una evolución mayor, o al menos, el inicio de una evolución. Pasamos a la cuarta forma del deck, creo que fue uno de aquellos cambios que fueron los más abruptos, y creo que fue una de las versiones que conocieron algunos suscriptores en el canal, con ustedes, Battery Lord, o Time Battery, como gusten llamarle jeje, agregar a los Time Lords, y el arquetipo favorito del anime, y que me hizo gritar como niña cuando los anunciaron jaja, simplemente fue hermoso el poder jugar monstruos tan potentes, claro, potentes sin ser exagerados, Camion regresando monstruos al deck sin hacer target, y Sapion quitando mages y trampas del campo oponente, simplemente fueron buenas adiciones al deck en aquellos tiempos, asimismo, semi mejor el extra deck un poco, Tapir se volvió uno de mis monstruos insignia por un tiempo, de hecho duró bastante como monstruo insignia, ya que evitaba efectos, y ayudaba a hacer tiempo para que yo obtuviera mis recursos, lo más común era invocar a Tapir, y en siguiente turno se te hará Micro Cell, y antes de que muriera Tapir, cambiarlo a Taque, y un grito de guerra avisando que se viene un ataque de 5 monstruos jeje, y si, aquí fue donde el combo Big Mama, que consta de 3 Micro Cell o 2 más brillo, ya que Tapir ocupaba el puesto sobrante, el tercer full cell, que ya no estaba en el deck jeje, asimismo, luego de casi 2 o 3 años, logra al fin, conseguir a fuerza industrial, literalmente nadie lo tenía, y el que lo tenía me lo dio al ver, que casi lo veía como una carta bañada en oro jaja, gracias chico donde quiera que estés, y por último, Rey del Trueno Ray Ho, sin duda una parte importante del deck Gatteryman, evitando que el oponente busque, y encima siendo una solemne con patas jaja, fue la versión que más duro de todas en el video, por ello hablo mucho de la misma, es la que mejor conozco y más explote, entre la cuarta y la quinta versión de Miss, Batteryman hay un cambio bastante grande, más que nada porque la quinta versión, se metió de lleno en la generación Lynx, por ello, el extra deck mejoró bastante, y el main deck, ahora tiene capacidad de explotar el extra deck, de cierta forma, con ustedes, Battery Link, más que nada porque 8 de 15 cartas el extra son Lynx jaja, como sea, el deck mejoró bastante, no solo en su forma de utilizar el extra deck, gracias a los chivos expiatorios, que son una buena carta en esta generación, o por gestar con Fick, que era una educación especial gratias a un Link Uribo, sino que aquí fue donde quería empezar, a mejor realmente bien en que se basaría el deck, no tanto de agigar cualquier cosa y hacerlo funcionar, hablo de explotar bien el deck, y tener buenas herramientas para enfrentar diferentes situaciones, por ello, agregue Pop of Desires, no es precisamente la carta que ayuda a cualquier deck, y considerando Battery Man pues es arriesgado jugarla, pero he logrado usarla bien sin fijarme en que remuevo jaja, asimismo, ese Dwayne Twister fue un regalo de un subscriptor, al cual le agradezco bastante la verdad, y lo último serían las Storming Mirror Force, mejores opciones que una Mirror Force normal hoy en día, y como dato curioso, el Gagaga Cowboy y el Gagaga Samurai fueron regalos de Kevin, ya que dejó de jugar Gagaga debido a la llegada de los links. Las sextas versiones de mis versiones favoritas, que he jugado ya que fue la que mejores resultados, me dieron conforme la ida jugando, y considerando que el problema con mis, Battery Man son los negadores y monstruos inmunes a destrucción, pues si, tenía que pasar, con ustedes Battery Kaiju, aquí se ven mejor las mejoras que ha tenido el deck, conforme los años, mi crosshair tuvo que decir adiós, ya que en tiempos actuales, casi siempre van a destruirlo por efecto, o negar su efecto, o hasta regresarlo a la mano, por ello, decidí buscar maneras de cubrirlo, asimismo, decidí explotar el efecto de Battery Man Solar, por lo que, como agrega Monster Reborn, pues también agregue 2 Battery Charger, la magia no el monstruo, ese ya estaba desde antes jaja, asimismo reducí las cartas de la familia Trueno, y de cortocircuito para evitar brickearme, si, a veces brickeaba esta versión, pero no tanto como piensan jaja, y claro, no podemos hablar de la versión Kaiju, sin mencionar a los mismos, fueron de bastante ayuda, a algunos se les parecerá excesivo, que lleve 4 Kaijus y la magia, pero cuando llevaba solo 2, siempre era roo muerto la magia Kaiju, y cuando llevaba 3 nivel un poco el problema, pero cuando agrega los 4, pues todo cambió jeje, y claro, el extra deck tuvo mejoras obviamente, el gordito invocador si que servía para re invocar el rayjo, gracias a su efecto, y fotón santuario es literalmente un link 2, que sea genérico, que pida monstruos del uso Trueno gratis jeje, sin duda, la casi mejor versión de Miss Fatteryman, sin embargo, existe una última versión, y es la que uso actualmente, y con ustedes, la versión más actual de Miss Fatteryman, y que lleva poco tiempo de uso, pero que de momento, ha sabido como seguirle el ritmo, a Miss Luna League actuales jeje, la verdad me llena de orgullo, el poder hacer mejor, y más potentes a Miss Fatteryman, conforme los años, y ojalá, cuando pueda, logra usarlos en algún torneo al menos, para ver que resultados me dan, aunque no espero pasar de la ronda una jaja, sin más, aquí tienen, Miss Fatteryverse, una combinación entre Fatteryman con Kiverse, obviamente, seguramente a muchos les llama la atención, porque los haya combinado, pero descuiden, les explicaré, luego de que acabara mi suscripción de Kaijus con Kevin, necesitaba mejorar el Fatteryman, para no depender de los mismos, digo, sería molesto comprarlos después, así que decidí en cambiar el enfoque de los mismos, ya que los había rellenado con cartas random, de hecho hubo unas semanas que no usé a Miss Fatteryman, porque pensé que estaban muy desactualizados, y hasta se me pasó por la cabeza desarmarlos, sin embargo, Meluna League les hicieron bullying a Miss Fatteryman, así que decidí hacer un cambio al mismo, normalmente cuando me pongo a mejorar Miss Fatteryman, me pongo de pie, dejo mis cartas en la mesa, y me quedo viendo Karon, analizándolas para ver conexiones entre las mismas, ahí fue donde mire mi carpeta, y saca algunas cartas que verse, las cuales metí al mismo, también agregando un bulbo porque tenía un champara, y luego da como una hora de quedarme así analizando mi deck, termine convirtiéndolo en un battery verse, el cual la ha dejado fácilmente a encode, y ya no me ha pasado que Photons actuar y me limite las invocaciones, ya que ya tengo diverses de luz en el main deck GG, la verdad, es la versión que más empeño le he metido, porque si bien parecerá una ensalada, me ha dado buenos resultados dentro de los duelos, y no podría estar más satisfecho. Y hasta aquí el video de hoy, en verdad lamento la ausencia de videos, de repente me quedé sin ideas y pues no sabía que hacer o jaja, en fin, espero que les haya gustado, no duden en dejar sus opiniones en la caja de comentarios, así como sus ideas de temas que quieran, que hable en un siguiente video, sin más que añadir, me despido, los veo en mi próximo video, adiós. ¡Suscríbete al canal!